El IBEX 35 cierra la segunda sesión de la semana con avances cercanos al 1%, en concreto repunta un 0,94% con lo que recupera el nivel de los 10.000 puntos al cerrar en los 10.038 puntos enteros. Melia Hoteles es el valor más alcista del cierre, se dispara cerca del 11% liderando los avances de la tabla después de conocerse que Santander entrara en una filial de la compañía con una participación de 300 millones de euros. Por detrás, Enagas, tras presentar sus cuentas, gana un 2,6% mientras que en el lado de los recortes Acerinox y ArcelorMittal vuelven a ser los valores más bajistas, pierden más del 1%. Por su parte, Grifols ha logrado reducir las pérdidas a apenas cuatro décimas porcentuales al cierre de la sesión. Cierre mixto en Europa con movimientos ligeros donde el Futsi 100 de Londres ha sido el selectivo más castigado al perder un 0,2% en una jornada que se ha mantenido tranquila porque no se han conocido referencias macroeconómicas de relevancia a la espera de conocer otras en jornadas futuras como los datos PMI. La bolsa americana abrió el martes con números rojos aunque con pérdidas muy ligeras retomando su actividad tras el festivo de ayer. Ahora, al cierre de los mercados en Europa, los tres principales índices mantienen este mismo tono negativo con descensos superiores al 1% en el caso del tecnológico Nasdaq como el más castigado con los inversores esperando a conocer los resultados de envidia. En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,2% con la prima de riesgo en 90 puntos básicos. Dentro de las materias primas, el crudo bren del Mar del Norte cotiza en los 82 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el cruce del euro con la moneda americana se sitúa en 1,08 dólares al cambio.